Hola en Positivo Hola en Positivo Hola en Positivo Hola en Positivo Gracias De en Positivo te eliges es un medio de comunicación donde tratamos de fomentar los valores humanos La armonía es algo que está faltando en las familias en la actualidad Mayan y Matan, ¿cómo le hacen para mantener la armonía y mantenerse con éxito? Mayan y Matan, ¿cómo lo haces para tener suceso en tu carrera? Tienen un propósito en la vida como los derechos humanos y las cosas positivas en la vida ¿Qué es eso para ti? ¿Cómo mantienes la armonía? ¿Cuál fue la primera parte que dijiste? Es un medio donde tratamos de fomentar los valores humanos En Positivo, tú eliges everyo que tienen un proyecto singe armonía ¿Cómo lo haces para tener que empleece la armonía? ¿Cómo lo haces para tener algunas palabras de tiếngas? No sé tampoco más. Creo que estamos muy felices de tocar música, porque la música es, como dije, es un idioma internacional, y realmente nos ayuda a continuar viviendo. Es nuestra medicina, es nuestra energía. Es su medicina para ellos, el hacer música, porque siempre están en continuo los aprendizajes, haciendo ellos su música y demostrándosela a todas las personas. Y la música es un idioma universal, y para ellos justamente su proyecto musical, su música, es una medicina interna, digamos, es un proyecto de vida. Es su vida, es su vida, es su vida, es realmente el proyecto de vida de ellos, la música, es su sentido de vida. Y si la música o la cultura fuera la principal cosa del mundo, sería un mundo mejor. Que si la música y la cultura fueran más importantes o con la base en el mundo, estaríamos viviendo en un mundo mucho mejor. Un mundo muy feliz. Muchas gracias. ¿Qué tan importante es la sencillez de corazón para lograr el éxito, si ellos pueden darle un consejo a los jóvenes talentos? ¿Qué tan importante es la sencillez de corazón para lograr el éxito? ¿Qué tan importante es la sencillez de corazón para los jóvenes? ¿Qué tan importante es la sencillez de corazón para los jóvenes? Musicians. 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 I think it's... I always say about myself that you can understand better who I am if I play and if I sing and not if I talk to you. So we can talk and have a conversation, but then when you hear us play, you understand more. So a message for the young people, for the young musicians, practice doing a good job on your instrument and then you can talk to people all over the world with music. Ok, ella se siente muy identificada con lo que ella hace, para ella lo que es hacer su música, es para lo que ella se identifica. Y pues para las personas que quieren a lo mejor aprender este tipo de música, pues es que simplemente se concentran en hacer cosas positivas y llevar la música, plasmar su energía, su alma, su presencia en su música como ella lo hace. Y que no se olviden de seguir practicando la música, porque justamente a través de la música podrán hablar con gente de todo el mundo, a través de la música. Muchas gracias. Gracias.